Muy buenos días a todos. En este momento estamos haciendo un pequeño video acerca de cómo crear una cuenta en Parent Portal para las escuelas públicas del condado de Henrico. Parent Portal es una aplicación que permite a los padres ver las notas, la asistencia de todos los estudiantes. Entonces, vamos a empezar con este proceso. Lo primero que tenemos que hacer para crear la cuenta es abrir un navegador como Chrome, Firefox u otro en su teléfono. Es posible también. Cuidadosamente teclee la dirección del sitio de padres que se muestra acá o en este sitio. Una vez ustedes han abierto esta página, van a hacer clic en la pestaña sombreada aquí de amarillo, Create Account. Es la creación de la cuenta. Para esto necesitan cierta información como el número de identificación de su estudiante. Vamos a ver cómo creamos esa cuenta. Entonces, les va a pedir algunos detalles. Esos detalles son pertinentes a la creación. Son su nombre, el nombre del padre o la madre, el apellido, un correo electrónico que esté en uso en este momento. Eso es absolutamente necesario. Un nombre de usuario que ustedes deseen colocar. Y vamos a la palabra clave. Para la clave de acceso hay ciertos requisitos. Por lo menos debe contener siete caracteres. Eso quiere decir siete letras o siete símbolos. Que dentro de esos siete debe haber una mayúscula y una minúscula, una letra y un número, uno de cada uno, una combinación de ellos y un carácter especial. Carácteres especiales nos referimos a estos solamente. No debe incluir ninguno de estos porque no lo va a aceptar. Entonces, una vez creado eso, tienen que repetir la clave de acceso ahí en ese contexto. Muy bien. Ahora vamos a dirígenos cómo conectar esta información con la información de su estudiante. Para eso vamos a necesitar la información que les decía. El nombre de su estudiante y el número de identificación. Escriba a la escuela o llámenos si no lo sabe. Bueno, también necesitan las iniciales de su estudiante en letra minúscula, su fecha de nacimiento, año, mes y día, para ocho números en total. Nombre del estudiante en la primera casilla. Número de identificación del estudiante. Este número aparece en varios documentos de la escuela, como el horario. Una vez más, llámenos si no lo sabe. Las iniciales en minúscula y la fecha de nacimiento. Ocho números. Cuatro para el año. Dos para el mes. Si el mes es dentro de los primeros nueve, deben colocar el cero. Cero uno, cero dos, etcétera. Y dos días para el día. También dos números para el día. Entonces, por ejemplo, para José L. Flores, nacido el veintiuno de enero de dos mil cuatro, escriba sin ningún tipo de acentos. J L F dos mil cuatro para el año. Cero uno para el mes. Veintiuno para el día. Y le dan clic en la pestaña de relación aquí. Esta pestaña de relación. Usted escoge la correspondiente padre, madre, abuelo, tía, tío, etcétera. Y le dan a aceptar. Si tiene más estudiantes. En este momento van a ir al número dos y los añaden. Van a necesitar la misma información que utilizaron en el primero. Esto crea la cuenta y ustedes van a ingresar a esta siguiente página. Una vez creada la cuenta, van a tener acceso a todas estas opciones. Si tienen más de un estudiante, van a hacer clic en la casilla acá para seleccionar al estudiante del cual quieren ver la información. La primera ícono es para notas y asistencia. Ahí pueden ver todas las notas y asistencia del estudiante. Para la asistencia, por favor, tengan en cuenta X quiere decir ausente. U quiere decir que llegó tarde. Y S quiere decir que está suspendido o suspendida el estudiante. Historial de notas para todos los años anteriores que su hijo ha estado en este condado. El horario actual les va a mostrar qué clases tiene el estudiante en este momento. Preferencias de la cuenta. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Y este ícono siguiente le permite realizar formas en línea, llenarlas como pagos, etc. Vamos a explorar eso en un futuro video. La parte de transporte, donde está el busecito, les muestra el número de bus, la hora y los lugares en los que recoge a su estudiante. Finalmente tenemos ese ícono de acceso a todas las tareas de todas las clases en Schoology. También les permite ver qué tareas están trabajando y cuáles no. Pero aquí les tenemos este enlace que habla de las notificaciones por correo electrónico. Hagan clic ahí y ustedes van a ver esta información. Eso despliega esta pantalla. Su correo, el con el cual creo la cuenta. Esta información deben colocar el clic para que reciban el reporte de notas. Si quieren algún otro correo electrónico al cual les llegue, pues ese es el momento de añadirlo. Y luego la frecuencia de envío de ese reporte diaria, semanal o mensual. Se recomienda que lo hagan de manera semanal, como dice acá en inglés weekly. Luego, si tienen más de un estudiante, activan la caja. Eso activa a todos los estudiantes. Y para comprobar que lo hicieron bien, pueden enviar ese reporte ahora para el estudiante el cual han seleccionado aquí. ¡Perfecto! Esta es la manera como se crea una cuenta en Parent Portal. Pero si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, por favor llame al 527-4600 y pida ayuda en español. O, de lo contrario, si aún tiene preguntas, envíe un correo electrónico a José Flores, a jflores, con Z, sin espacios, arroba, henrico.k12.va.us. Muchas gracias por su tiempo y que tengan feliz día.